Vamos a hablar de el modelo Entidad Componente Sistema, ECS, Entity Component System, ¿vale? Este es el modelo con el que está hecho este código de ayer y con el que vamos a hacer juegos. ¿En qué consiste esto? Consiste en lo siguiente, ya estáis acostumbrados al modelo de programación orientada a objetos. Un modelo de programación orientada a objetos. Lo que uno hace es crear clases que contienen datos y código que gestiona esos datos. Y al final uno termina con una clase, otra 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 clase y los objetos que se crean de eso en memoria que tienen relaciones. Es decir, tienen relaciones porque una clase llama a otra, obtiene datos de la otra, maneja los datos de la otra, le devuelve los datos, esa le pasa datos a otra, la otra le pasa los datos a otra y al final eso es lo que va haciendo una... ...ah, deja de irlo. Y es difícil, muy difícil, hacer una arquitectura con muchos objetos que tenga cierto sentido. Porque lo normal, para que tenga sentido, es que repartamos responsabilidades. ...que es el... la palabra clave es responsabilidades. Y responsabilidades significa esta clase, o este grupo de clases, o este objeto, este grupo de objetos, se encargan de esto, esto y esto. Y la responsabilidad tienen o ese grupo, o esa clase, o lo que sea, y los demás no tienen esa responsabilidad, por tanto, no deben hacerlo en ningún caso. Si lo van a hacer, se lo tienen que pedir a los que lo hacen. Y hay que dividir las responsabilidades. En el modelo ECS, divide las responsabilidades de una manera distinta, y de hecho es un modelo que podríamos decir que es incluso anterior a la orientación a objetos. Aunque es actual, se está usando a día de hoy, y es compatible con programar en C++ y con hacernos nuestros objetos, pero esto se puede implementar perfectamente en C y en ensamblador. Porque no es un modelo que requiera por sí mismo objetos. ¿Por qué? Para empezar, en un juego nosotros lo que manejamos habitualmente son entidades. Esto sí lo tenemos más claro. Mis entidades son una puerta, un objeto cogible, un personaje que se mueve, un mapa. Son entidades. Al final, esas entidades, en el modelo ECS, solo son grupos de datos. Exclusivamente datos. ¿Y cómo grupos de datos? Datos que son grupos de componentes. Al final, en este modelo, los componentes podrían ser cosas como esta. Si yo quiero tener personajes, objetos, lo que sea, que se posicionen en el mundo, necesitarán una posición XY, por ejemplo, en mi juego. ¿Por qué? Pues al conjunto posición XY, a la estructura, si queréis, de datos que tiene una X y una Y, lo llamamos el componente posición. A continuación, puedo hacer otro componente igual que sea componente velocidad. Y entonces, puedo crear entidades que tengan solamente el componente posición, por ejemplo, una puerta. La puerta no se va a mover. Si la puerta no se mueve, no necesita velocidad. Solo necesita posición XY. Entonces, mi entidad puerta tendrá posición, pero no velocidad. Sin embargo, si tengo una bala, mi bala va a tener posición y va a tener velocidad. Entonces, son entidades las dos, pero las entidades las podéis ver como un conjunto de componentes. Entonces, C1, C2, y aquí mi entidad 1 tendría solo un componente y mi entidad 2 tendría los dos. Componente 1, componente 2. Así, las entidades son grupos de componentes y los componentes son estructuras de datos, exclusivamente. En realidad, la implementación que se hace de esto, cuando se va a C++ o similar, suele ser pensar que las entidades no son más que un identificador. Un identificador, un identificador, el 1, el 2, el 5, el 7, un identificador, y asociado a cada identificador, una lista de componentes. Ya está. Por abajo tenemos los sistemas. Hasta ahora, dos partes, entidades y componentes, y no hay código. Solo son datos. Exclusivamente datos. ¿Vale? Datos y grupos de datos, que son las entidades. Los sistemas lo que van a hacer es transformar esos datos. De hecho, nosotros podríamos tener un sistema 1 que fuera un sistema de render, por ejemplo, que es el que veremos ahora, que tenemos implementado. Sistema 1 es render. Podríamos tener un sistema 2 que fuera un sistema de físicas. ¿Y cómo actúan los sistemas sobre los datos? Cada sistema lo que hace es transformar los datos de algunos componentes. Solo de algunos. Y cada sistema requiere unos y solo unos componentes. Puede requerir un solo componente, puede requerir dos. Por ejemplo, un sistema de render. Si nosotros estuviéramos con esto solo composición XY, me quedo corto para renderizar, porque ¿qué renderizo? Sé dónde está, pero ¿qué renderizo? Podría tener otro componente que fuera el componente sprite, por ejemplo, y que tuviera un puntero a sprite. Tengo un componente que es un puntero a sprite y un componente que me da una posición. De modo que ese es componente apariencia, componente posición, por ejemplo. El sistema de render funciona aquí y solamente necesito tener entidades que tienen componente 1 y componente 3. Cualquier entidad que tenga los componentes 1 y 3, el sistema 1 la renderiza. De modo que el sistema 1 solo necesita acceder a una lista con las entidades que tienen el componente 1 y 3. Y a partir de ahí es, cuando accede, coge la X y la Y, posiciona, coge el puntero a sprite, pinta. Ya está. El sistema 2, que es el sistema de física, necesitaría también dos componentes. En este caso el de posición y el de velocidad. Y lo que haría sería simplemente coger el componente de posición, sumarle el componente de velocidad, y entonces ya tendríamos actualizada la posición. De modo que los sistemas lo único que hacen es eso. Coger componentes, calcular, transformar. Nada más. Ahora necesitamos organizar esto. Y la organización de esto consiste en, yo tengo sistemas que transforman los datos, que es lo que voy a hacer en el juego, porque al final en un juego lo que hago es mover cosas, cambiar cosas, matar personajes, crear personajes, y eso es transformaciones de datos. Pero me falta una cosa más. ¿Dónde pongo los datos? Porque claro, tengo entidades y tengo componentes, pero ¿dónde guardo los datos? Porque los componentes de datos y las entidades no son estáticos en el tiempo, o no deberían serlo, lo normal. Normalmente en mi juego se crean balas, se destruyen balas, se crean enemigos, se destruyen enemigos, a lo mejor se crea un mapa, luego se destruye porque voy a otro sitio y hay otro mapa. Entonces los datos se crean, se destruyen y se tienen que almacenar en algún sitio. Y claro diréis, claro, por eso tengo yo normalmente los objetos, porque mis objetos es, yo creo instancias de mis objetos y cada uno tiene sus datos y su... No, lo que hacemos es añadir una cosa más. Añadimos managers. Los managers, lo que van a ser simplemente es... Un conjunto cerrado de código y datos, que básicamente son los datos de las entidades y los componentes y el código para gestionarlos. Es decir, el manager se encarga exclusivamente de gestionar los datos. Eso significa que tiene la responsabilidad de tener el espacio de memoria donde los datos se crean, crear esos datos, destruir esos datos y darle esos datos a los sistemas cuando los necesiten para transformarlos. Así que yo en un manager, por ejemplo, podría crearme un manager de entidades, que lo tengo aquí, entity manager. Y mi entity manager, lo que va a guardar son los datos de las entidades con sus componentes y demás. Podría tener un entity manager y un component manager. Y a partir de aquí puedo tener más cosas, porque por ejemplo puedo tener un systems manager. Porque si tengo varios sistemas, tendré que gestionar esos sistemas. Y de hecho es más, cuando haga un juego, los juegos van a ser distintos. A lo mejor en un juego necesito un sistema de físicas y en otro no. Entonces lo que uno asume es que los sistemas son específicos del juego. Entonces puedo tener un manager que gestiona sistemas de cualquier tipo. Y entonces yo defino que mis sistemas tienen un init, un update y un close. Y ya está. Entonces tú creas un sistema con ese tipo, le pasas eso al manager y el manager te lo gestiona. ¿Qué hará el manager con los sistemas? Almacenar los sistemas con sus códigos o sustancias y llamarlos en el orden que definamos. Porque si tenemos que renderizar y hacer física, lo normal será primero llamar al sistema de físicas para que actualice las posiciones y luego llamar al de render para que renderice las posiciones actualizadas. Los sistemas dependen unos de otros. Habrá que llamar unos antes que otros. Eso lo haría el manager de sistemas. Y el concepto de manager lo podéis extender porque luego diréis, vale, todo esto muy bien, pero mi juego tiene menús, mi juego tiene estados que cambia porque estoy en un menú y luego estoy jugando y luego estoy en pausa. Y luego estoy, entonces voy a necesitar, por ejemplo, un game manager que sería el manager general que se encarga de gestionar el juego. Y ese a lo mejor dice, vale, para gestionar un juego necesito entidades, así que de ahí llamo al entity manager, necesito sistemas, lo organizo así. ¿Se entiende más o menos el concepto? Componentes, entidades, datos, sistemas, todo el código que transforma los datos, pero los sistemas no poseen los datos y esto es súper importante. Los sistemas no poseen los datos, de hecho en esta arquitectura se suele decir que los sistemas son sin estado, son stateless. stateless, si lo queréis hacer puro, stateless significa que un sistema no tiene datos propios, coge datos, los transforma y los modifica, pero no tiene un estado interno. Tampoco hace falta que seamos puristas, pero vamos, para que entendáis el concepto. Y los managers son los que crean, destruyen, gestionan los datos y le dan los datos a los sistemas. ¿Sí? ¿Hemos entendido cómo está todo organizado? ¿Dudas? ¿No? ¿Vale? Ya irán surgiendo. Bien. Código que creé ayer. Aquí tenéis un main. ¿Vale? Main que tiene aquí datos de inicialización de un player y un enemy. Son datos, simplemente. Estos datos son posición x y. Aquí es el tamaño, ancho y alto, velocidad en x y en y y un color. Porque estos son cuadrados, simplemente, no son sprites, son cuadrados de un color. Ya está. El main, donde empieza el programa y deshabilitamos el firmware. Todo esto lo habréis visto ya, ¿no? Cosas como esta. ¿Cuántos no habéis visto esto aún? Uno. Tímidamente. Que no. ¿Vale? Muy bien. Habéis estado haciendo el curso de código máquina, ¿vale? Ya habéis entendido más o menos cómo procesa la CPU, cómo va la máquina. Ahora lo que hacemos es programar el ensamblador, utilizar un ensamblador que transforma eso y llamar a funciones ya creadas de cpctlera que no necesitamos crear nosotros. Como esa, que lo que hace es deshabilitar el firmware. ¿Qué es el firmware? Cuando encendéis el Amstrad, salen unos mensajitos y sale un ready y sale un que puedes escribir. Entonces, es un programa que está funcionando por debajo. Ahí hay dos cosas. Por un lado, el intérprete de Basic, que es el que os está haciendo escribir. Y por otro lado, el firmware, que básicamente es un conjunto de rutinas que se encargan de gestionar, harían las veces, de sistema operativo primitivo del Amstrad para gestionar la pantalla, los colores, el cambio de modos de vídeo, todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Eso es el firmware. Y el firmware está funcionando de fondo en Amstrad a través de las interrupciones. Cada vez que se dibuja una pantalla, durante el dibujado de la pantalla hay seis interrupciones, seis momentos en los que se produce una interrupción. Se salta al código donde está el firmware y se ejecuta. Ese código del firmware está en la ROM. Por eso vosotros escribís en la RAM y no veis el firmware, pero el código del firmware está en la ROM. Y eso pasa seis veces por fotograma, o lo que es lo mismo, 300 veces por segundo. Y evidentemente nosotros no queremos que haya código de fondo gestionando cosas que vamos a gestionar nosotros. Así que normalmente en nuestros juegos lo primero que hacemos es llamar ahí, que eso lo único que hace es irse a la zona de memoria donde está guardada la dirección de salto a la que hay que ir cuando se produce una interrupción, y cambiarlo para que no salte al firmware, ya está. Hace eso y a partir de ahí, cuando se produjan interrupciones, ya no salta el código del firmware, el Amstrad es todo para nosotros. No hay código ejecutándose de fondo. Bien, una vez hecho eso, esto ya es código propio, que ahora veremos. Como veis aquí, llamo a una función de inicialización de mi sistema de render, aquí llamo al entity manager dos veces para crear dos entidades, y lo que le estoy pasando es en HL un puntero, aquí, porque cuando cargo en HL player, ¿qué es lo que estoy cargando? La posición de memoria donde está este byte, porque esto de aquí es una etiqueta, las etiquetas son la posición de memoria, ¿vale? Ese byte, si no me equivoco mal que esto lo estoy compilando en la dirección 4000, ese primer byte estará en 4000, y por tanto este LD será LDHL, 4000. Es la dirección de memoria donde está el byte 20, ¿sí? Lo mismo que en este, que será 4007, básicamente, siete vais más abajo. Así que le paso eso al create, le paso esto al create, y así creo dos entidades, ahora veremos cómo se hace eso. A continuación, mi bucle principal, lo que hace es llamar al entity manager para obtener el puntero al array de entidades, y obtener el número de entidades, y esas dos cosas que obtengo se las paso al update del render. Es decir, le digo, oye, dame los datos, se los paso al render, para que el render obtenga los datos de las entidades y las renderice, ¿vale? Hasta aquí fácil, se sigue, ¿sí? Bien. Entity manager, es este código. Lo de arriba, en este ensamblador, son dos constantes. Si ponemos un nombre y le ponemos igual, esto es una constante, un valor como otro cualquiera que podemos usar por aquí en el código, como si pusiéramos tres, pues ponemos maxentities, ¿vale? Constante. Para las entidades hemos definido un espacio de memoria de un byte donde definimos cuántas entidades hay ahora mismo en nuestro juego. A continuación, un puntero a donde está almacenada la última de mis entidades, y ahora veréis para qué. Y aquí un array de entidades. Este array de entidades es, yo tengo tres entidades, cada una de esas entidades, fantástico, a la alma. Tengo tres entidades y cada una de esas entidades ocupa siete bytes. Así que lo que hago aquí es punto ds, que lo que hace es crearme un espacio con tantos bytes en ceros como lo que le pongo aquí. Y lo que le pongo aquí es entidades por tamaño de entidad, que es tres por siete, veintiuno. Así que eso simplemente crea veintiún ceros. Y esos veintiún ceros se crean para que cuando yo genere mi fichero binario, que esto es lo que estoy haciendo, estoy ensamblando, y el ensamblado generará al final un fichero binario, que es lo que vosotros escribís a mano en memoria. Vosotros habéis estado escribiendo en hexadecimal directamente en memoria. Esto, en vez de escribir en memoria, escribe todo en un fichero, y ese fichero luego cuando se hace run, se carga tal cual a una posición de memoria, que en este caso es la cuatro mil, que es la que hemos definido. ¿Vale? Entonces el proceso es el mismo, solo que primero pasando por escribirlo en un fichero. Si yo lo que quiero es tener veintiún ceros en memoria para ahí luego estar guardando cosas, hago esto. Se escriben en el fichero y luego se cargarán en memoria. ¿De acuerdo? Bien, aquí veis esto, que simplemente son los de getEntityArray y getNumEntities, que simplemente carga en el registro yxEntityArray, en el registro a lo que hay en numentities, es decir, este cero de aquí no está a posición. ¿Sí? Hasta ahí lo seguís. Y a continuación, esto de aquí es el create. ¿En qué consiste crear una entidad? Muy sencillo, yo he reservado arriba veintiún ceros que se añaden a mi binario y ahí hay espacio para meter tres entidades. Y yo me he puesto al principio número de entidades cero. Cuando yo quiera crear una, ¿qué hago? Lo que hago es rellenar los bytes de la entidad que quiero crear. Pues quiero que haya una cosa posicionada en la posición 5-7, con velocidad 1-1, con color, lo que sea. O sea, copio esos bytes ahí, incremento el contador de entidades en 1 y cambio el puntero a la última entidad. Que el puntero a la última entidad, si lo veis aquí, este. ¿Esto de aquí sabéis lo que significa? ¿Sí? ¿No? ¿Cuántos sabéis lo que significa esto? Para una palabra. Para una palabra, define word. Aquí pone define byte, estoy metiendo un byte. Y aquí define word, que un word son dos bytes. Y es lo que necesito para poder guardar un puntero, porque un puntero a una dirección cualquiera de memoria en Amstrad son dos bytes. ¿Vale? Así que aquí tengo una dirección de memoria y aquí estoy guardando esta otra dirección de memoria, la del entity array. ¿Sí? Veo con caras raras. Dime. Define stream. O stream, según se mire. ¿Vale? Entonces, imaginemos las direcciones de memoria que hemos dicho antes, las decimos otra vez, por ejemplo. Imaginemos que esto es la dirección 4000, como ahí hay un byte, esta etiqueta sería la dirección 4001, y ahí hay dos bytes, el de la 4001 y la 4002. Y esta sería la 4003. Por tanto, como yo he puesto aquí que quiero entity array en esa posición, ahí se guardaría 0340, que es la dirección 4003 de donde empieza esto, en la posición 4001. ¿Lo veis? ¿Sí? El valor de esto se guarda aquí. Y así es como yo tengo un puntero a la dirección 4003, que es donde está el primer cero de todo esto. La dirección 4003. ¿Sí? Veo caras de... ¡Wow! Te lo estoy flipando. Si borro algo, ¿cómo lo redimensiono? ¿Qué es para ti borrar? El eliminar un objeto con una entidad es una línea en un animal a una entidad que se te haría en un cero de baño. No tiene por qué siquiera. Cambiando el contador de entidades, por ejemplo. Esto depende de cómo tú lo gestiones. Es decir... Claro, pero eso depende de si tú permites que al borrar una entidad se queden huecos. Puedes no permitirlo. Tú puedes tener 20 entidades, borrar la entidad número 2, y en vez de dejar el hueco, lo que haces es copiar ahí la última y el hueco lo pasas al final. Entonces nunca dejas huecos. Por ejemplo. Por eso tenemos un gestor. Tenemos un entity manager para que sea él el que se ocupe precisamente de esas cosas. De crear entidades, borrar entidades, mover entidades, lo que haya que hacer con ellas. Lo hace él, las guarda. Y luego a los demás le da los datos para que los procesen. ¿Sí? De momento tenemos espacio. Borrar no significa quitar los bytes, ni ponerlos a cero. Eso depende de nosotros. Borrar significa lo que nosotros queramos que sea. Porque al final somos nosotros quienes estamos construyendo la gestión. Y la gestión que me he hecho es la más simple que hay. Tengo un contador de cuántas entidades hay. La primera empieza al principio. Si añado una, añado. Si quito una, la quito. Al final. Ya está. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Se entiende? El proceso de crear una entidad. El proceso de crear una entidad me cojo el puntero al último elemento. Con esto. Porque recordemos, last element pointer es una etiqueta que está en la posición 4001. Y yo lo que quiero no es el 4001, sino lo que hay guardado en 4001, que hemos dicho que era 0340. ¿Sí? El puntero ese, que es 4003. Eso lo meto aquí en DE. Aquí en BC meto el tamaño de una entidad, que son 7. Y aquí pone que me tienen que haber llamado a esta función poniendo en HL el puntero a los bytes de inicialización. Que es lo que habéis visto en el main. Habéis visto los bytes de inicialización del player y del enemy. Si me ponen en HL los bytes de inicialización en DE, donde quiero escribirlos, y en BC el tamaño. Esta instrucción, el edir. ¿Qué cuantos conocéis el edir? Uno. Muy bien. El edir es una instrucción que coge lo que hay en HL, lo copia a lo que hay en DE, y copia tantos bytes como diga BC. Es, guau, complicado, ¿eh? Vamos a verlo. A ver si puedo hacer un dibujito. HL. Vale. ¿Estáis viendo por dónde va esto? Voy a explicaroslo. Supongamos que HL guarda una dirección de memoria, que pudiera ser la 4000, y que esa dirección en la 4000 hubiera este contenido. ¿Vale? Por tanto, HL está apuntando a esta posición, 4000. Y aquí hay 11, 22, 33, AA. ¿Vale? DE está apuntando a la posición 8000. Y en 8000 hay este contenido. ¿Vale? Y BC tiene un 4. Si yo ahora llamo a el edir, lo que va a hacer el edir es coger este 11 y copiarlo aquí. Mover HL hacia adelante, mover DE hacia adelante, quitarle 1 a BC. Coger el 22, copiarlo aquí. Mover HL hacia adelante, mover DE hacia adelante, descontar 1. Como lo hago cuatro veces, que es lo que indica BC, lo que va a pasar al final, es que aquí nos quedaremos con esto. HL vendrá a parar aquí, ID, aquí. Y BC se quedará a cero. ¿Queda claro? Dime. ¿Al volver a ejecutar el edir? ¿Y por qué quieres volver a ejecutar el edir? Supongo que si justo después del edir, volver a ejecutar el edir, no pasa nada, volvería a cero. No. Si pasáis al edir con cero, lo que va a ocurrir es que va a copiar la memoria entera. 65.536 bytes. Porque cuando descuente de cero, no sale cero. ¿Vale? Correcto. Si le pasáis un cero, pasará eso. De hecho, de hecho, a ver, hay funciones de cpc telera que usan el edir para hacer copias. Y en las documentaciones podéis ver el, no pases un cero aquí, porque te cargarás el programa, básicamente. Puede pasar con todo, pero habéis entendido el proceso, ¿no? Es un proceso de copia de bytes. Bueno, este proceso de copia de bytes que tenéis aquí, normalmente lo tenéis en lenguajes como C y C++, con una función que se suele llamar memcpi. Memcpi hace esto. Solo que aquí lo tenéis en una instrucción del procesador. Así que lo que estamos haciendo en esta primera es simplemente, como yo ya sé dónde puedo escribir, es decir, si quiero crear una entidad nueva, aquí tengo este puntero, que al principio, cuando tengo cero entidades, está apuntando al principio del array. Y ahí es donde meto mis 7 bytes, que me los dan apuntados en HL. Así que alguien me dice, oye, aquí están los 7 bytes, cópialos al entity array. Y con esto se copian. Ya tengo, al terminar esto, los bytes copiados en el entity array. Ahora, el problema es, tengo una entidad nueva, con lo cual tengo que aumentar el contador de entidades. Eso es lo que hago aquí. Cargo en A el número de entidades, incremento y guardo. Ya está. Tengo una entidad nueva. Una más. Pero tengo también que actualizar el puntero que tenía, que es el que he utilizado para escribir mis datos. Ahora, si yo estaba en la posición cero del array y he escrito 7 bytes, tengo que poner el puntero en la posición 7 para que la siguiente vez que me llamen, escriba a continuación. ¿Sí? Eso lo hago aquí. Cargo en HL el valor del puntero. Recordemos, las telemend es 4001. Cargo lo que hay en 4001, que es 4003. Meto en BC el 7, el entity size, y sumo. Por tanto, si tenía 4003, más 7, ¿qué sale? 4000A. Correcto. Sumamos, 40, 0A. Es lo que tenemos aquí. Y eso lo escribo. La siguiente vez que me llamen, escribir en 40, 0A, incremento. Esto es la forma de gestionar la memoria. Así se gestiona la memoria, tal cual. Me he reservado un trozo de memoria creando ceros. Y empiezo a escribir ahí y soy yo quien dice, ahora escribo aquí, ahora escribo aquí, ahora escribo aquí. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace un manager. Ahora lo veremos funcionando. Bien. Esto, voy a dejar como estaba. Así. Render System. La rutina de inicialización de nuestro Render System es genial. Os encantará. Red. Magnífico. ¿Por qué? Porque aún no la hemos hecho. Hoy la vamos a hacer. Seguro que quedará bien. El update de nuestro sistema de render. ¿En qué consiste el update de nuestro sistema de render? Es simplemente dibujar las entidades. Entonces, para dibujar las entidades tenemos que hacer un bucle. Por eso tenemos aquí la etiqueta para hacer el bucle. Para dibujar las entidades nos pasan en ix un puntero a la primera entidad. O sea, nos van a dar el puntero a la dirección 4003 que teníamos antes. Y en a, el número de entidades. Que es el número de las entidades que tiene el sistema. Porque las dibujamos todas ahora mismo. Nos llaman aquí y lo primero que hago es push a f. ¿Por qué? Para. Lo que vamos a utilizar es a, que es lo que nos dan. El número de entidades. Y aquí llamamos a funciones, aquí modificamos a, ¿vale? Y llamamos a funciones que además, si miráis en la documentación, os dirá que modifican a. Por tanto, si yo no lo guardo, que es lo que estoy haciendo aquí, lo estoy guardando en la pila, haciendo push para guardar en la pila. Si no me guardo ese valor, cuando llegue aquí he perdido el valor de a. Y yo no querría perder el valor de a, porque si pierdo el valor de a, ya no tengo el contador de entidades y esto se convierte en un bucle que hace cosas raras. Así que, lo guardo y a partir de aquí hago, calculo un puntero a pantalla porque yo tengo las coordenadas, tengo coordenadas x y, pero sabemos que para dibujar en memoria de vídeo yo necesito saber una posición de la memoria de vídeo. Esta función hace eso, le doy la posición de inicio de la pantalla, le doy las coordenadas x y, y a continuación con esos datos, llamo aquí, y cuando vuelve, en el registro hl tengo la posición de memoria de vídeo donde yo tengo que empezar a escribir para que sean estas coordenadas. ¿Vale? Eso es lo que hace la función, calcular el puntero. Como lo tengo en hl y la función de dibujar cuadrados requiere ese dato en d e, no en hl, hago esto, que significa intercambiar lo que hay en hl con lo que hay en d e. ¿Vale? Así que pongo en d e el puntero que me ha devuelto este, que es donde tengo que escribir en memoria de vídeo, y le doy los demás datos que necesita la función. En el registro a pongo el color, en el registro c y b pongo el ancho y el alto y llamo a dibujar. Puntero, dibujar. Recupero el valor del número de entidades, ¿vale? De la pila y simplemente hago dec. ¿Por qué? Porque ya he dibujado una entidad, descuento una. ¿He llegado a cero? Si he llegado a cero, red. ¿Vale? ¿Cuántos habíais visto red z? ¿No? Red z es un red condicional. Hace red si está activo el flag z. Si hemos hecho dec de a y había una entidad, queda cero, el red funciona. Si habían dos entidades, al hacer red, o sea, al hacer dec, queda una, no está el flag cero, esto no hace red. Continúa. Y al continuar, tenemos, cargo en bc, el tamaño de la entidad, y se lo sumo a ix, que ix es el puntero que estoy usando a las entidades. Me lo han dado el puntero a la primera entidad para apuntar a la segunda tengo que incrementar en siete bytes. Y ya estaré apuntando a la segunda, repito, para la segunda entidad. ¿Se entiende? ¿Dudas? Ajá. Me extrañaba que nadie lo preguntase. ¿Cuántos habéis utilizado el registro ix? ¿Uno? Bien. Alguien ha usado el registro ix. Está bien. El registro ix, tenemos dos registros que se llaman registros índice en el procesador de Amstrad, en el CPC. Tenemos ix e ii. Y esos dos registros que funcionan igual tienen una propiedad y es que admiten un tipo de instrucción que se llama instrucción de indirección, con suma. Lo que hacemos aquí es decir, yo tengo ix, por ejemplo, apuntando a la posición 4000. Y si ix está apuntando a la posición 4000, sin tocar ix, es decir, sin moverlo de sitio, yo puedo obtener los bytes o escribir en los bytes de hasta las 256 posiciones que hay alrededor. Porque, en el opcode de la instrucción, ¿vale? En el binario, esta instrucción tiene un byte que dice cuánto hay que sumarle a ix para coger o dejar en memoria. si ix está en la posición 4000, este 6 significa 4000 más 6. De modo que yo cargo en a lo que hay en 4000, 6, sin tocar el registro ix. Y aquí abajo, sin tocar el registro ix, y a continuación, cargo lo que hay en 4000 más 2. Y yo aquí ya puedo poner un negativo, también podría poner 4000 menos 6 y coger un negativo, dime. Querías preguntar si negativo, sí. Porque lo que tiene es un byte con signo, con lo cual podemos cargar hasta más 127 y hasta menos 128. ¿De acuerdo? Eso es lo que admite esto. Y además, no solo admite eso, sino que estoy cargando d y x directamente en c y en b, como lo haría con hl. Pero, cosa que no puedo hacer si uso una dirección de memoria que solo podría cargar en a. Puedo hacerlo con registros, forma indirecta, pero no de forma directa poniendo una dirección. Esto es la ventaja del registro ix, que es el que nos permite trabajar con estructuras de datos. Si tengo una estructura de datos, yo normalmente apunto al principio de la estructura y utilizo esos desplazamientos que van en el propio code de la instrucción para coger el primero, el segundo, el tercero. Y esto es una de las ventajas del procesador Z80 que tenéis en Amstrad, que desgraciadamente no tenéis, por ejemplo, en Game Boy. El procesador de Game Boy, mucha gente piensa que es un Z80, pero no es un Z80, es igual que el Z80, es un derivado de un procesador anterior a los dos, que era el 8080 de Intel. El 8080 de Intel no tenía esto y la Game Boy tampoco lo tiene. De modo que esto en Game Boy hay que hacerlo utilizando el registro HL y como el registro HL no permite estos desplazamientos, lo que hay que hacer es cargo en HL, INC HL, cargo de HL, INC HL, cargo de HL, INC HL, o lo que tenga que hacer, moverlo, y no tiene la misma flexibilidad. ¿Bien? ¿Se entiende? Dime. Si tienes 250 datos, tienes un problemón, pedazo de estructura. Si vas a acceder a una estructura de datos de 250 datos con IX, tienes dos opciones, o como tú dices, lo pones a mitad, que es una posibilidad, o bien lo pones al principio y luego lo mueves. Claro, 250 datos ya son muchos datos en una estructura. Rara vez vais a utilizar estructuras de ese tamaño accediendo así, quiero decir, como estructura de datos. Podéis utilizar, por ejemplo, tilemaps o cosas así, pero eso no es una estructura, son todos los bytes de un tilemap y normalmente lo vas a recorrer linealmente. ¿Más dudas? Dime. No porque nos la pasan. Esto es una función, es el RenderSysUpdate y entonces yo aquí tengo puesto al principio que como input me tienen que dar IX apuntando a la lista de entidades a renderizar, a la array, que eso, si lo veis, está aquí. Cuando yo llamo al RenderSysUpdate, antes he llamado a esta función que me devuelve en IX el puntero al array. De modo que aquí yo tengo en IX el puntero al array cuando llamo. ¿Vale? Y aquí también tengo el número de entidades en A. ¿Sí? ¿Más dudas? ¿No? Bueno, mucha información, ¿verdad? Para empezar. Hay caras de sufrimiento. Bueno, voy a compilar esto. que en principio parece que va. WinAPE, si le pongo menos AS, me coge any snapshot, que es lo mismo que coger el primer snapshot que encuentre en el directorio. Así que no tengo que ponerle directamente el punto SNA. Podría hacerlo también, no hay problema. Y ahí tenéis las dos entidades dibujadas en su posición. ¿Vale? Si WinAPE saco el depurador, ¿vale? Y yo el depurador lo dejo abierto cuando cierro WinAPE, ¿vale? Cierro WinAPE con el depurador abierto y esto va a ser una cosa que os será muy útil en general. cuando vuelva a abrirlo, me va a salir WinAPE con el depurador abierto y paralizado a la ejecución en la primera instrucción. Lo cual es muy útil para poder depurar. ¿Vale? Tiene otro nombre porque hay dos o tres nombres de alias de la instrucción pero ahí está, primera instrucción y a continuación veis que llamamos al RenderSys Init y luego están los Create y demás. Además WinAPE tiene la ventaja de que como carga los símbolos, pues lo veis ahí, no estáis teniendo que mirar las posiciones porque aquí por ejemplo 43C no tiene símbolo lo tenéis ahí pero las cosas que sí tienen símbolo las tenéis marcadas aquí ahí empieza Main como veis aquí empieza RenderSys Init aquí Update ¿Vale? RenderSys Init empieza aquí y termina ahí porque es un Red ¿Vale? Bien, como veis ejecuto me voy al RenderSys Init que hace Red a continuación meto 40.03 en Entity Manager Create ¿Vale? Esto lo voy a llevar a un lado o mejor lo voy a llevar todo aquí ¿Vale? Para que lo veamos con el código al lado ¿Vale? Este 40.043 ¿Qué es? Mirad el código de al lado LDHL 40.03 ¿Qué es? Sí pero ese valor ¿Qué representa? El 40.03 ¿Qué es? El primer dato del player no es preciso lo que estás diciendo la dirección efectivamente la dirección donde está el primer dato del player porque recordemos player es una etiqueta que está aquí y las etiquetas son direcciones de memoria así que player vale 4003 y cuando hago esta carga de aquí estoy poniendo eso 43C eso es lo que vale la etiqueta player 43C que es la dirección de memoria donde está el 20 20.22 y eso lo tengo que ver fácilmente aquí si me voy a 43C que veréis que en 43C tengo 14.14.28 no coincide ¿por qué? correcto porque ahí está en decimal y aquí en hexadecimal 14 es 20 por lo cual 20.22.8 1.1 y F0 que no se ve aquí ¿vale? ahí están los datos he cargado la posición donde están los datos en HL con eso es con lo que llamo al entity manager create y entonces aquí en el entity manager create lo primero que hago es cargar en DE paréntesis las element pointer y si os fijáis aquí la instrucción lo que hace es cargar 4001 qué casualidad estábamos diciendo ¿dónde estoy cargando? las element pointer es esto de aquí ¿qué tiene que haber en 4001? si yo estoy ahora voy a ir aquí a la posición 4001 pero no voy a ir hasta que me digáis qué tiene que haber ahí de hecho si esta es 4001 esta es 4000 y esta 4003 entonces empezando por 4000 ¿quién me dice los bytes que tiene que haber en la posición 4000? el primer byte de 4000 ¿cuánto valdrá? cero ¿el segundo? ¿qué valdrá el segundo byte? ¿eh? cero tres ¿y el tercero? cuatro cero ¿y el cuarto? cero ¿por qué? porque es el contenido del array es el contenido del array entidades cero número de entidades ese es el contador que está a cero 4003 escrito en little indian lógicamente así que 4003 que es la posición del array que yo la he guardado aquí en estos dos bytes estoy guardando esta posición eso es un puntero estoy guardándome la posición de memoria en una posición de memoria 4003 y a continuación tengo 21 ceros que es lo que he creado con esto 7 por 3 21 ceros ¿sí? 21 ceros que son mis entidades ahora cargo en DE las teleman pointer es decir lo que hay en 4001 esto de aquí ese 4003 es lo que tiene que ir al registro DE si yo hago así veremos que en el registro DE se ha cargado 4003 es decir hemos leído estos dos bytes que están en la posición que decíamos de las element pointer ADE y ya tengo como veis en HL 43C que es donde está mi player aquí donde empieza mi array y ahora lo único que necesito poner es en BC el tamaño entity size que es lo que pone ahí que yo le doy y a continuación tengo 7 en BC el entity size voy a copiar de aquí aquí 7 bytes ¿correcto? así que los 7 bytes son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esos son los 7 bytes que se tienen que escribir así que le doy a F8 para el EDIR y ahí tenéis los 7 bytes que los ha cogido 20, 20, 2, 8, 1, 1, F0 ¿vale? la entidad que se la he pasado lo ha copiado con el EDIR lo veis ahora más claro ¿no? bien ahora cargo en A el número de entidades que es 0 porque es el primer byte el número de entidades es este byte de aquí lo cargo en A incremento A que ahora vale 1 escribo A en memoria ya tengo un 1 aquí ¿lo veis? a continuación cargo otra vez el last element pointer pero ahora en HL 40, 0, 3 en HL meto en BC el tamaño que es 7 y hago la suma 40, 0, 3 más 7 40, 0, A y eso lo guardo en last element pointer que es aquí que antes apuntaba al principio del array al 40, 0, 3 ahora tiene que apuntar al siguiente elemento ¿lo veis? 0, A 40 ya estoy apuntando aquí al siguiente elemento ¿vale? y ojo esto que diréis hay que hacerlo todo muy manual ¿no? esto es como funcionan por debajo los arrays en vuestro PC igualmente un array no es más que una posición de memoria donde empiezan un montón de bytes y para acceder a cualquier punto ponéis corchete 2 corchete 5 eso que significa que si tengo la posición 4.000 sé que los elementos del array ocupan 10 y tengo corchete 5 5 por 10 50 se lo sumo a 4.000 ahí empieza el elemento así es como se accede a los arrays ¿vale? es lo que estamos haciendo aquí bien hemos terminado de crear el elemento red ahora cargamos 40, 43 40, 43 es este de aquí ese de ahí que lo voy a poner 4 y 3, 7 me voy a volver al main y esto debería de coincidir con esto de aquí coincide ¿no? ¿eh? ¿no ves tan lejos los números? ¿cuáles estos? son chiquitines 28, 50 0, 3, 0, C F F 0, 0 F ¿sí? bien tenemos los datos lo cargamos lo cargamos en el 40, 43 en HL llamamos al entity create y ahora no voy a repasar todo el entity create sino que técnicamente entity create tiene que modificar estos 7 bytes los 7 bytes que hay aquí que son el segundo elemento del array ¿vale? tengo mi primer elemento de array aquí mi segundo elemento es este aquí deberíamos poner un 2 y este debería de pasar a apuntar a donde? ese que es el last element pointer ¿dónde debería quedar cuando terminemos? 4011 ¿correcto? debería de apuntar aquí al tercer elemento bien pues esto que os estoy enseñando es cómo debéis depurar estáis acostumbrados a depurar pasando instrucción a instrucción y viendo lo que la instrucción hace la forma de depurar no es mirando las instrucciones es mirando los datos tenéis que estar pendientes de los datos eso es lo que os va a decir si las cosas están funcionando como deben o no las instrucciones hacen cosas pero si miráis las instrucciones muchas veces podéis presuponer que está haciendo lo que debe en lugar de mirar si está haciendo lo que debe que son los datos acordaos de que el código modifica los datos y que lo que importa son las modificaciones que hagáis a los datos no el propio código entonces ahora técnicamente las modificaciones que tiene que hacer el create es escribir aquí el enemy aumentar esto en 7 para que apunte aquí y aquí poner un 2 ejecuto directamente y lo miro he copiado el de 4043 que estaba aquí 285003 cc 285003 0cff copiado dos entidades y esto apuntando a 4011 que es aquí vale funciona ahora llamo al entity manager para obtener el puntero al array me tendría que dar en ix que esta función devuelve en ix el puntero al array que debería de tener ix cuando llame a esta función donde empieza mi array en 4003 correcto así que yo entro aquí ld ix entity array y lo vemos al lado en el código máquina dd21 0340 así que hago red y aquí ya tengo en ix 4003 estoy apuntando al primer elemento del array entity manager get numentities en a que debería devolver 2 donde vale cargamos numentities que lo carga de la posición 4000 4000 es donde está el 2 lo veis y devuelve en a un 2 y ahora llamamos al render sys update vale y ya hemos llamado y aquí es donde estaba tu pregunta de donde está lo que nos falta para copiar nos lo pasan nos dan en ix el 4003 si salvo en la pila y ojo salvo en la pila af af es el conjunto de registros del a más los flags que ahora mismo están todos a cero pero los flags nos dan igual porque yo cuando salvo en pila solo puedo salvar 16 bits no puedo salvar 8 ni 4 solo 16 por eso es pushaf y no pusha vale estos dos bytes se salvan en algún sitio en la pila eso donde está en el en uf ya pero no quiero una respuesta genérica quiero que me digáis donde está ahora lo que ponga donde ah donde pone stack tengo que mirar donde pone stack o hay otro sitio fácil para mí el registro sp correcto veis el contenido del registro sp esto es chiquitito ya lo sé vale el contenido del registro sp este de aquí bff8 esa es la dirección donde yo voy a escribir y esto de aquí me representa la pila puesta en vigendian vale porque la pila yo cuando salve esto a memoria lo salvo en litelendian pero yo como salvo de dos en dos aquí me lo pone en vigendian para que yo vea los números y no tenga que estar dándoles la vuelta mentalmente así que si yo ejecuto el pushaf aquí se me guarda este 0200 que en realidad en memoria se está guardando como 0002 vale pero yo lo veo aquí que acabo de meter en la pila 0200 esto es importante la pila ahora mismo aquí empieza la memoria de vídeo y esto es de la memoria de vídeo hacia abajo yo estoy escribiendo en la frontera de la memoria de vídeo hacia abajo valores la pila la puedo poner en cualquier sitio en memoria técnicamente porque la pila no es más que cambiar el registro SP y entonces cuando se haga push se escribirá donde SP esté pero ojo si cambio la pila por ejemplo si ya tengo cosas en la pila que son las llamadas que he hecho de call y demás que aquí está por ejemplo 4065 en la dirección de retorno para cuando yo haga red aquí si cambio eso pierdo esa dirección de retorno cuando haga red cogeré lo que sea que haya allí donde apunte SP quitando eso podéis poner SP donde queráis pero tenéis que tener cuidado está en memoria no es la primera vez que veo programas y juegos en los cuales la pila crece conforme llamamos y guardamos cosas y termina sobreescribiendo otras partes del código por ejemplo un caso conocido hace poco en un juego top top ¿vale? un juego que hicieron unos compañeros vuestros hace dos años ¿vale? la versión avanzada de top top la otra la hicieron hace cuatro años creo que es el juego cuando lo hicieron lo tenían ya terminado y decían es que cuando llevas un rato jugando la música de repente hace ruidos raros y lo que estaba pasando es que cuando jugabas conforme se llama funciones y se vuelve de funciones y pasa esas cosas esto crece y la música estaba guardada cerca de la pila cuando la pila crecía escribía estos valores en la zona donde estaba la música sobreescribiendo la música de modo que luego la música se convertía en lo que hubiéramos guardado en la pila y por tanto sonaban cosas raras bien eso es de lo menos grave que puede pasar porque si se sobreescribe la música la música pues suena raro si se sobreescribe el código se ejecutará cosas raras dime ¿cuando haces pop otra vez no se vacía esa producción de la pila? vale preguntas cuando haces pop no se vacía a posición de la pila la respuesta que te ha dado él es correcta solo cambia ese p pero igualmente aunque se vaciase ya no podrías recuperar lo que había antes si él ha escrito dos bytes en memoria y ahí había por ejemplo yo aquí he escrito 0200 si ahí ponía 1830 ya no vuelves a recuperar ese 1830 se ha perdido no como llegas a llenarlo no cuando haces push escribes dos bytes en esa posición de memoria y la sp se mueve dos bytes hacia abajo correcto pero si si tú llamas a funciones imagínate que una función llama a otra esa llama a otra y esa llama a otra la primera hace push dos veces para guardar la otra hace push dos veces la otra hace push la otra hace push tres veces tienes cuatro o cinco llamadas siete u ocho push al final has metido en la pila perfectamente 40 bytes 50 bytes si estás cerca de algún sitio donde hay datos lo sobre escribes vale eso tenéis que tener en cuenta que la pila está en memoria crece en memoria y tenéis que tenerla controlada vale bueno a lo que estamos voy a llamar a get screen pointer y aquí veis escrito de otra manera lo que yo decía fijaos cargo en c y x más cero y x más uno y x más seis y x más dos lo veis ahí o no lo llegáis a ver se aprecia le he bajado la resolución para que pudierais ver algo si hoy lo pongo a más resolución no se ve nada bueno a lo que voy cargamos en d c cero 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 cargamos en c y x más cero y quién es y x cuatro mil tres estoy apuntando aquí que es mi primer elemento que es la primera entidad y x más cero son las coordenadas más cero y más uno la x y la y que son catorce catorce veinte veinte en este caso así que cargo en b y en c catorce catorce vale llamo a get screen pointer y get screen pointer al volver me da en el registro hl e cero b cuatro que esa es la posición de memoria correspondiente a las coordenadas veinte veinte e cero b cuatro esa la intercambio ahora con el registro de la instrucción x x e de hl va a intercambiar estos dos vale y ahora ya la tengo en el registro de cargo en a el color f cero que color es f cero el amarillo bien y cargo en b y en c el ancho y el alto que son como vemos ahí dos y ocho cargo dos y ocho en b y en c y llamo al draw solid box y eso dibuja y ahora hago pop a f para recuperar de la pila lo que yo había escrito aquí que es cero dos cero cero el dos es lo que quiero recuperar que es lo que va al registro a que ahora el registro a fijaos me ha quedado como dieciocho cuarenta y dos si no lo hubiera salvado ahora estaría decrementando dieciocho en vez de dos que son las entidades recupero tengo dos en a deck a queda uno red z no se produce porque no está el flag cero activado porque he hecho un deck de dos y así que guardo en bc el tamaño de la entidad que son siete se lo añado hay x que está apuntando a cuatro mil tres y ahora apunta a cuatro mil diez a la segunda entidad y repito dime cuando has hecho o no has multiplicado el contenido de los flags y o no vas a comprobar si no ha dado da exactamente igual porque aquí la pregunta tiene sentido pero hay un detallito importante no aquí en el rendo existe yo hago pop ahí pero a continuación hago deck que modifica los flags si otra cosa que se puede hacer es efectivamente cuando haces pop y push si guardas los flags puedes utilizarlos a posteriori para hacer comprobaciones sobre ellos pero no es lo que yo quería ahora yo quería guardar a así que he guardado a y aquí he hecho el deck que modifica el flag cero ¿de acuerdo? bien bueno no voy a repetir el mismo proceso ya vemos que calcula la siguiente entidad la dibuja y ahora sí hace red z porque al hacer deck ya hemos vuelto y ahora nos quedamos con el bucle principal donde ya vuelve otra vez a coger las entidades y a dibujar bien esto ya lo cerramos y eso nos da las dos entidades que se están dibujando todo el rato en el mismo sitio